Servir a la población con disciplina, honor y abnegación es el lema del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, una colaboración que han desarrollado por más de 139 años. A lo largo de su historia han ayudado a los salvadoreños en emergencias causadas por el fuego, asistencia en casos de terremotos, inundaciones y accidentes viales. Son hombres y mujeres que en muchas ocasiones sacrifican a sus familias para ayudar a quienes requieren un servicio dentro y fuera del territorio. La institución ha dado paso más importante en la modernización de sus equipos, en el aprendizaje de nuevas técnicas para combatir los incendios estructurales y forestales. Además, el Cuerpo de Bomberos abrió sus puertas a las mujeres. En la actualidad hay 49 féminas que brindan sus conocimientos en atención prehospitalaria, búsqueda y rescate. También cuenta con 17 motobombas, equipos especializados para la extinción de incendios y equipos de rescate. Además, una academia de formación de bomberos denominada Héroes de El Salvador. Para Carasucia Noticias, Enrique López.